Hola que tal espero que andes muy bien Bueno en este video te voy a mostrar una manera en la cual tu vas a poder tener whatsapp en dos celulares o mas Ojo tambien se podria utilizar para las mentes como que muy enfermas este metodo Por pues para espiar el celular o el whatsapp de alguien no Lo podrias hacer pero bueno tendrias que ser muy cauteloso Pero bueno el objetivo es que tu sepas como tener dos cuentas de whatsapp Bueno en una en dispositivos diferentes Para ello nosotros vamos a dirigirnos a la play store Y vamos a descargar un programa o una aplicacion que se llama clone for whatsapp En este caso vamos a descargar el primero O bueno pudieses descargar tambien el segundo Cualquiera de los dos te puede servir Los dos funcionan completamente igual Vamos a descargar este Damos permisos esperamos a que se instale Recuerda que si el video te fue de utilidad Bueno puedes dejarme tu like, puedes dejarme tu comentario Puedes suscribirte tambien para que este canal bueno pues siga creciendo Y podemos seguir subiendo videos de este tipo Y bueno tambien te digo comentar Este si te sirvio Y bueno si no te sirvio pues tambien dinos Por que no te sirvio ok Y bueno una vez que ya se instala la aplicacion Bueno la vamos a abrir Y ustedes van a poder ver que bueno nos va a aparecer Un codigo qr como si nosotros estuviésemos Utilizando el whatsapp web Ojo en la segunda Aplicacion o en el segundo dispositivo que tu conectes El whatsapp no va a tener las mismas herramientas Que tiene el whatsapp original Obviamente porque va a ser como un whatsapp web Recuerda que el whatsapp web no te permite hacer llamadas No te permite hacer videollamadas Y tampoco te permite ver lo que son Los estados ok Entonces esa va a ser una desventaja Que bueno podria tener esta aplicacion Pero para que tu puedas Visualizar Las conversaciones Si al menos eso en otro dispositivo Realmente que sirve Muy 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 bien ok Como aqui puedes ver Bueno aqui ya esta el codigo qr Simplemente para que tu lo escanees Y de alguna manera bueno ya puedas Este Tener tu whatsapp en otro dispositivo O bueno incluso los dispositivos que tu quieras No creo que tengas mayor problema Con esta aplicacion Bueno alguna Alguno inconveniente es que esta aplicacion Tiene anuncios Pero pues bueno No son realmente muy intrusivos Y para lo que es O el servicio que te esta ofreciendo Considero que Pues si este Es muy buena app ok Recuerda que el enlace Te lo dejo en la descripcion No olvides que mi nombre es Leo Yescas Y nos vemos Hasta el siguiente video Bye